Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de TheGoal.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a aprender a mostrar en nuestra tienda online en WooCommerce cuando llega un pedido al cliente. Es decir, por ejemplo, vamos a copiar la funcionalidad de Amazon en todos sus productos. Podemos ver que dice entrega gratis el viernes 23 de febrero. Es decir, que si haces tu pedido antes de 7 horas y 19 minutos, como estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a mostrar en nuestra tienda online, como siempre, en WooCommerce. Para que veamos también un ejemplo de cómo se quedaría, tenemos aquí este juego y ya hemos puesto en nuestro WooCommerce que recibirás el pedido este día, si lo haces antes, de 21 horas, 8 minutos y todo esto. Entonces, ¿por qué nos conviene instalar este tipo de plugin? Pues como explico en el enlace que tenéis al artículo abajo, por si lo queréis ver en texto, en la descripción del vídeo, nos sirve sobre todo para envíos 24 horas, para mostrar ese valor añadido, para decir, oye, cómpralo antes de esta hora porque te va a llegar mañana. Esto es súper útil para el cliente y también para nosotros para que consigamos esa venta. Luego, esto lo vamos a poder hacer con el plugin gratuito sin ningún problema y os voy a explicar también un plugin premium que si tenemos diferentes envíos para diferentes tipos de productos, ya sea por categoría, por etiqueta o por otro tipo de atributo que tengáis esos productos, también podemos variar la fecha de entrega. Muy útil también. Y luego, si trabajamos con varios transportistas, pues igual, oye, este transportista va a llegar a esta hora si lo haces con esto y si lo haces con esto. También lo podremos hacer esto con el premium. Entonces, también, pues vamos a poder hacer todo esto que estamos viendo en el artículo y os voy a empezar explicando el gratuito. En el vídeo también tendréis unas franjas donde podréis ver, oye, cada plugin explicado cuando empieza, por si os es útil también por si este gratuito, que nos va a servir solo por si tenéis envíos en 24 horas, para ocultar también los sábados y los domingos que nos cuenten. Entonces, para este gratuito sí que nos viene bien. El gratuito que lo tenemos aquí, como siempre el enlace también lo tenéis en el vídeo de todos los plugins que vamos a ir viendo, es el de Delivery con Town Timer. Como podemos ver, hace 8 años que no se actualiza y dice que no ha pasado las 3 últimas revisiones grandes de WordPress. En este caso no pasa nada ya que su código es muy simple y muy sencillo, o sea, no altera ningún hook de WooCommerce ya que no han cambiado nada en estos últimos 8 años. Así que nos sigue sirviendo. Y si nos convence, oye, ahora voy a explicar más adelante un plugin premium que además de tener muchas más funciones, lo actualizan mensualmente. Entonces, una vez ya sabemos qué es este plugin, una vez instalado, que lo he instalado ya en mi WordPress, ¿vale? Para avanzar un poco el tiempo, porque este vídeo va a ser un poco largo. Como siempre, sería añadir el plugin y buscarlo en el repositorio. Lo único que quiero añadir es que está en ajustes, dentro de ajustes, con Town Timer, ¿vale? Es decir, no está en la parte de WooCommerce como tal. Esto se ve que no existía hace 8 años. Entonces, una vez ya lo tenemos aquí, hay que cambiar las traducciones. Aquí tenemos los atributos que podemos poner. El timer es la cuenta atrás. El delivery day es el día en el que llega el producto. El delivery time, pues, ¿a qué hora llegaría? El strong para poner las negritas y el clock icon, que sería como el icono que estamos viendo aquí del relojito, ¿vale? Entonces, aquí tenéis todo el tema para ponerlo en la traducción, por si me queréis copiar. Y luego hay un problema que me diréis, oye, Diego, ¿es que sale Tuesday Feb 22? Esto de Thursday lo podéis cambiar. Aquí, como siempre, os dejo un vídeo donde explico cómo cambiar cualquier texto y traducirlo en WooCommerce. Lo tendréis que hacer ahí. Al final es un plugin gratuito y es lo que hay. Pero sí, ahí lo tenéis, en el vídeo de cómo traducirlo, que es bastante reproducido también. Vale. Entonces, ya lo tenemos aquí. Y ahora estamos viendo, oye, ¿cuál es la hora de corte? Hay que dictaminar cuál es la hora de corte. Es decir, ¿cuándo nos van a recoger a nosotros el paquete dentro de nuestra tienda física? O bien, ¿cuándo vamos a cortar? Es decir, por ejemplo, a las 3 de la tarde, hora española, por ejemplo, u hora de vuestro país. Al final, este tiempo se está cogiendo de los ajustes generales, ¿vale? Vamos a ajustes, generales. Y aquí podríamos ver todo el tema de la zona horaria. Pues, actualmente en España, que es de donde grabo yo, es esta hora, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la hora de corte? Pues, voy a poner a las 3 de la tarde, por ejemplo. Y ya han pasado las 3 de la tarde, como estamos viendo. Entonces, si han pasado ya las 3 de la tarde, no va a salir este mensaje de que está cerca del tiempo de corte, ¿vale? Sino que me saldrá este otro. Igualmente son parecidos. Solo el que cambia es el de recibe tu pedido mañana, que lo vamos a ver más adelante. ¿Guardamos los cambios? Bueno, en este caso, perdón, voy a quitar que los domingos y los sábados no vamos a hacer entregas. Por lo tanto, cuando sea ya viernes y pase la hora de corte de las 3 de la tarde, ya pondrá los días para la entrega el lunes. Guardamos los cambios, que está todo muy bien. Aquí también podemos ver que si queremos que se muestre también en el botón de añadir al carrito. Esto sí que lo voy a querer dejar. Y ya actualizo la página donde teníamos el producto en cuestión. Y podemos ver, recibirás tu pedido este día de febrero a las 23, si lo haces a tal día. Perfecto. Ahora estamos a día 20 de febrero, por lo tanto, son dos días, porque ya no ha pasado esa hora de corte. Sin embargo, como podemos ver aquí, si yo digo que en vez de la hora de corte es a las 3 de la tarde, en vez de a las 3 de la tarde es a las 5 de la tarde, lo que puedo ver en mi producto es que aquí tenemos que vas a recibir tu pedido mañana, día 21, si lo haces antes de esta hora. Igualmente ya sabéis que los textos los podéis cambiar en esta parte. Como veis, es muy sencillo. ¿Qué problema tiene este plugin o qué limitaciones? No lo podemos poner por categorías. Si, por ejemplo, enviamos en 3, 4 días porque es un producto pesado o necesita modificarlo o cualquier cosa, tampoco nos va a servir. Pero si tenemos envío 24 horas, sí que nos va a servir este plugin gratuito. Ahora vamos a ver otro plugin gratis que tiene versión premium y luego la parte de la versión premium. Bueno, pues ya estamos ya en el siguiente plugin. En este caso es mi preferido, ¿vale? Además de ser gratuito, lo que nos permite es, a diferencia también del anterior, poner un rango de fechas. Es decir, que ya no solo sea que te llega el día siguiente o a los dos días, sino puedes decidir, oye, me va a llegar a los 3 días, a los 5 o entre 5 y 10 días. Perfecto. Y, además, lo que nos permite también es filtrarlo por categorías. Quizá hay una categoría del producto que tiene un atributo que el envío es más largo. Un atributo, si está en stock, si no está en stock. Podemos filtrarlo como queramos y poder hacer esa personalización. Y ya os digo que con este plugin gratuito lo vamos a conseguir sin ningún problema. Así que tenéis aquí el enlace abajo en la descripción. Copiamos el producto y nos vamos a plugin, como siempre, a añadir nuevo. Y ya sabéis que todos los plugins de WC Clever son como los de GIT, o sea, que tienen buena calidad. Y, además, se nos va a abrir aquí en una nueva pestaña que se nos crea con todos los plugins de WC Clever. Y lo instalamos y lo activamos. Y, mientras se activa, vamos a hablar del patrocinador del vídeo, que ya sabéis que es el hosting de web empresa, un hosting especializado en WordPress y en WooCommerce, que actualmente está al 70% de descuento. Tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo para poder pillar esta oferta. Y, además, pues, tiene todas estas características que son muy interesantes. Por ejemplo, que trasladan el WordPress gratis. Y, además, te registran o, si tienes el dominio en otro sitio, te lo transfieren gratuitamente el primer año. Súper útil también. Y, además, cuéntate correos ilimitadas, su firewall para protegernos. O sea, lo tiene todo perfecto. Así que echarle un vistacito. Entonces, ya se nos ha instalado, como he dicho antes, WC Clever, Estimated Date Delivery. Aquí lo tenemos. Perfecto. Yo he hecho ya algún ajuste, probando el plugin, que funcionase bien y, entonces, en este caso, tenemos varias configuraciones. En este caso, la posición dentro de las categorías. Si lo queremos arriba de añadir al carrito, debajo. Yo, en este caso, las categorías no lo suelo mostrar, ¿vale? Lo suelo ocultar, ya que es muy repetitivo que en cada producto estés viendo desde fuera, desde el catálogo, cuando te va a llegar. Prefiero mostrarlo ya en el carrito o en el producto como tal. Position On Single, que en este caso es en la picha del producto, si lo queremos debajo de añadir al carrito o debajo del precio, etcétera. Yo lo suelo poner debajo de añadir al carrito. Luego, este plugin también tiene una función muy interesante con todo el tema de poder ponerle un shortcut y colocarlo en donde nosotros queramos y sabemos esa programación para poder ponerlo. Luego, si queremos mostrar la fecha de envío en el carrito, en este caso sí, y además dentro de también dentro de la página de finalizar compra. En este caso, si lo queremos ver también cuando ya han hecho el pedido dentro de mi cuenta y además en los correos de confirmación del pedido, también que se le muestre que le va a llegar en esa fecha. Luego, si queremos que se actualicen las fechas, en este caso yo le pongo que no, pero también es recomendable que sí. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, si añaden un producto al carrito, imaginémonos este y sale que llega el 23, pero no lo llega, llega el carrito luego, a los 2 días va a seguir saliendo el día 23. Mientras que si le decimos que sí, se va a actualizar automáticamente. Ya esto ya como queráis, pero que sepáis que esto consume también carga de la página. Entonces, yo no lo suelo poner. Luego, aquí tenemos el formato de la fecha. Yo pongo el 20 de febrero de 2024. Y aquí os dejo los textos, por si los queréis copiar como yo, que salen para que los podáis poner vosotros, ya que esto ya lo he puesto yo de antes. En este caso, aquí, cuando decimos la fecha estimada de entrega, el mínimo y el máximo de días, si son los mismos, va a salir de esta forma. El mínimo de los días te llegará como muy pronto esta fecha y el máximo que te llegará como muy tarde en esta fecha. Fecha estimada de entrega y fecha estimada total del pedido. Perfecto. Aquí hay algo también súper interesante, que la hora de corte, en vez de que sea fija, o sea, que sea una hora entera, podemos ponerla con minutos. Si os veis a la 5.22 pm, por ejemplo, a la 5.31, pues voy a poner yo 5.31, por ejemplo. Aquí los días que queremos saltar, en este caso yo, por ejemplo, quiero saltar todos los domingos y todos los sábados. Perfecto. Luego, las reglas por default, ¿vale? Por default para todos los productos, yo voy a poner entre 3 y 5 días, pero podéis poner entre 1 y 2 días, o entre 1 y 1, también lo podéis usar este como un plugin de 24 horas, como queráis, pero que sepáis que en este plugin no va a salir todo el tema del countdown, es decir, de la cuenta atrás. Yo en este caso voy a poner entre 1 y 3 por defecto. Y aquí yo he creado una regla especial, que es, oye, las categorías de producto, por ejemplo, los juegos de mesa clásicos, para todas las zonas, es decir, yo también puedo configurar para qué zona poner más días o menos días, ya que puede ser que la gente sea de Baleares y, por tanto, el tiempo de envío para Baleares o Malta sea diferente. En este caso de Latinoamérica, pues, si tenéis alguna región en México muy lejana que sabéis que tarda más, pues, podéis poner también esta región, que va por las zonas de envío. Si no sabéis cómo va todo el tema de los envíos, las zonas y cómo configurarlo, por aquí tenéis un enlace para poder verlo. Luego, mínimo 5 días y máximo 10 días. En este caso es diferente a estos. Perfecto. Ya sabéis que tenéis, aparte de categorías de producto, etiquetas del producto, si está en stock o está fuera de stock, que tenga una cantidad de producto específica, el número de jugadores de producto, que es un atributo que yo he creado, es decir, como una variación, está súper bien, súper bien este plugin, de verdad, para ser gratuito, tiene de todo. Aquí los de WP Clever se han lucido y eso que no me pagan, de momento. Guardamos los cambios, todo guardado, perfecto, y nos vamos al juego de interferencias. Interferencias está en la categoría de Juegos de Mesa Clásicos, por lo tanto nos va a salir entre 5 y 10 días, a ver si tenemos suerte. Estamos a día 20 de febrero, aviso, ¿vale? Y nos va a llegar dentro de 7 días, febrero 27 y marzo 5, ¿vale? Porque es entre 5 y 10 días. Pero, Diego, si estás a día 20, ¿cómo son 7? Mayormente porque yo he quitado que los sábados y los domingos no se cuenten, entonces, por tanto, como esos dos no se cuentan, son 7 días en total, ¿vale? Tened eso en cuenta. Y ya os digo, podéis aquí hacer cualquier personalización que funciona súper, súper bien. El problema es que no puedes excluir fechas personalizadas, como, por ejemplo, el día de Navidad, el día del Padre, para eso ya es custom y habría que pagar esa cantidad. Vamos a ver, por ejemplo, este juego, que si lo selecciono yo, podemos ver que la fecha de envío es mañana, día 21, o hasta el día 23. Perfecto, ¿vale? Porque al final está en otra categoría que no son los juegos de mesa clásicos como tal. Perfecto. Entonces, voy a añadir el Boom Party al carrito y voy a ver el carrito a ver cómo queda. Estos dos juegos, para que lo veáis, los he añadido antes, por lo tanto, las fechas de envío pueden ser que no encajen, como, por ejemplo, el de Splitting Kittens, ya que yo no he seleccionado que se actualicen automáticamente, ¿vale? En Renewal, en Reload of Dates. Ay, mía, qué pronunciación de inglés. Vale. Entonces, ya lo tendríamos aquí todo. Entonces, la fecha estimada total del pedido no sale ya que no coincide todo, ¿vale? Pero en este caso, si yo quitase este producto y quitase este, como las fechas de envío ya de todos los productos son las mismas, ya me saldría aquí la fecha estimada total del pedido. Le doy a Finalizar Compra y también para que lo veáis, que en la página Finalizar Compra también me sale esta opción de la fecha estimada de entrega, ¿vale? Como veis, es un plugin súper simple de configurar, súper personalizable y ya os digo que lo recomiendo mucho. Lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Y ya vamos a ver el último plugin. Por último, aquí os dejo el de GIF, que lo tendréis abajo en la descripción de este vídeo también, que es mucho más avanzado. Este ya sí tenemos varios transportistas, si el método también depende de qué transportista se usa para cada producto. Imaginémonos que, por ejemplo, con la compañía de envío UPS solo es para ciertas categorías y otra compañía es para otra. Pues que varíe en esa función. Es algo muy avanzado, no lo voy a explicar en el vídeo, mayormente porque este plugin tampoco lo tengo, lo uso hace tiempo para un cliente y era porque tenía ese caso, que tenía diferentes transportistas para diferentes envíos. Entonces, claro, dependiendo a qué producto entrases, varía muy poco. Y además, cuando añadías algo ya al carrito, se modificaba. O sea, que viene bastante bien. Y además, ya aquí tiene funciones más avanzadas, como elegir el tipo de día en el que va a haber la entrega. También, por ejemplo, configurar un fee, si se hace, es decir, una tasa extra, si se quiere entregar a esa hora y tenéis un montón aquí de filtros que yo os invito que le echéis un ojo ya si queréis algo súper avanzado en este tema, mucho más personalizado de lo que hemos visto en este último de WP Clever, ¿vale? Pues eso sería todo por el vídeo de hoy. Recordad que cualquier duda os la resuelvo en comentarios y ya sabéis que por aquí tenéis vídeos relacionados, pues si queréis seguir aprendiendo todo el tema de WooCommerce, descubriendo cosas que podéis hacer y por aquí os podéis suscribir que me ayuda un montón a seguir creciendo y a seguir subiendo nuevos vídeos. Dentro de poco ya empezaré a subir cursos completos, espero. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.